Así grabo también los comentarios estúpidos. ¿Qué hora es? 22.42 22.42 Que yo termine con la medicación ayer, eh. Tengo el rollo llegando a la reserva. ¿El rollo? ¿Qué es el rollo? El pilotito de... Energía. El Armando. De energía, de... Ah, que tiene sueño. Hombre. Bueno, hombre, pero al menos un cubo cósmico me haces, ¿no? Un cubo cósmico me haces, al menos, ¿no? Tú quieres que te rushe con Thor la rapacini. Que no das el daño, pico. Pero si esa es una rapacina. No está curtida. Ay, que solo me quiere por las tetas. Empezamos. Ay, Thor. No seas así. Ayúdanelo a mí. Fuerza para vivir. No me quiere. Ya lo decía Donato. Que viene un día estresante. Interesante. Y uno se quiere vengar. Me es tan... Tan... Tan sin sentido la chapa esta de los... Guardianes de la Galaxia. Es promocional. Sí, pero no encaja con ningún dinero, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde la pongo? No... No me encaja. Es promocional. Comple rápido y vete. Venga, venga, carga. Que solo me queda uno con ahí. Buenos días. O noches. Me han dado mil unidades de estas verdes. ¿Por qué sí? Por la face. Sí, no. Pues guardas. Era por el rollo de la comunidad. Lo haría yo misma. Pero yo no hago trabajo de campo. No desde lo de S.H.I.L.D. Para gominolas. Nos vendría muy bien doyera. ¿Qué me dices? Uy, 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 uy. Bueno, a ver, ¿de qué coño has de cara? Vamos a ver. Ah, es verdad. Hola, Charlie. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy, Carlos Herrera. Mira que bien. Semanal. Completa sectores de villanos. Burguillo de Oso. A ver. Tengo grandes amigos allí. Burguillo de Oso. A ver, hombre, a ver. Solo me queda uno. ¿Esta música siniestra? Ay, no sé. La del evento. Tengo un buen tan bajo que en inventar. Cosa. Me está echando popó. Vale. Hay una por héroe. Hay contra todo pronóstico. Que es hacerla al menos una vez. Amenaza cósmica. Que hay que hacer en el cósmico. Jeje. Una menos. La chapa de guardianes de la Galax. Sí, eso es por el anuncio del juego nuevo. Vais una semana de retraso, chicos. Bueno, los atuendos son mortales. Golpe en la boca con retroceso. Ah, Charlie, no he visto los nuevos de steampunk, ¿no? No, no, no vi nada. Yo estoy sin un sin trance desde hace la... Bien, ¿sabes? Me tiran unos de steampunk. Su similitud. Es el Iron Man con capita. Yo estoy en misión. Ah. ¿Cuánto tardas? No tanto como tú. ¿Cómo no tanto como yo? Claro, llevo una hora esperándote, joder. No tanto como tú. Soy sincero. La respuesta oficial es bo. Nada, estoy ya... Me queda solo... Reventar dos. Ya se comió todo el contanido. Ah... Y ¿dónde es el sector de la rapachini esto? El sector de la rapachini es en... Mira el final como tenía razón. En las estepas estas. ¿Qué le querías para rapachini eso? Eso. Solo quiere que le rushe la rapachini. Ay, qué vicio tienes tú con el Thor también. Tondra Nevada. Tondra Nevada, eso. Tondra Nevada. Vamos a coger las misiones. Digo yo. No sé cómo debo tomarme eso. ¡Ah! Qué susto, joder. He hallado una buena... ¿Cómo estará después del balanceo este Capitán América? ¡Ah, qué cabrón! Qué susto me ha dado el hijo. Buscando radiación cósmica desde que volvimos del futuro. La perra. Seguimos sin estar seguros de qué es el arma exacta. Pero me he salto en su lado. Pero me he salto en su lado. Cuidado que se han saltado en su lado. Cuidado que se han salto cerca de la tormenta. Sí. Así que podemos usar ese sistema. Calle, que casi se me salta uno del ombligo. Y crees que ahí es donde Mónica trabaja. Ah, tenés equipo ya. No voy a ir ahora. ¿Quién este bien es? Qué bien. Es parte del diálogo en inglés. Tranqui. No había presupuesto, señor. Cargó la tierra igualmente. Es peor la cura que la enfermedad. Y es demasiado inestante. Estaba viendo la intro de la misión. ¿Cómo se ve? Vamos a elegir la misión. Antes siquiera de ponerte en el equipo de personajes. Te ponen la intro. Y necesitamos otra manera de detener a los Kree. Pero hombre, ya si la vas a hacer en el grupo. Ya, pero es que ¿cómo hago? Ah, bueno, claro. De hecho social. No se me ocurrió. Ahora. Y para siempre. Yo ya estoy. Cuando queráis. Tengo que cambiar a Thor solo. ¿Por qué? Pues nada. Acepto la invitación de Charlie. Ok. Ya que mandó. ¿De? ¿Cero de 20.000? Sí. Ah, qué beautiful. Yo no tenía este fondo antes. ¿Cuál? El de elemento. Tengo que reacabarme otra vez la campaña para dejar de tener estas tonterías. Pero bueno. Cuidado porque yo vi a gente que reseteó la campaña y se le borró todo el progreso. No, yo de eso no tuve ningún problema. Pero sí que me protesta cada dos por tres. De cuidado. Te van a hacer spoilers, señor. Sí, sí. Spoilers. Spoilers. De lujo, Capil. Gracias por preguntar. Uy, campeón 5 ya. Cuidado. ¿Con qué? Ahora es campeón 5. Campeón 5. Gracias. Con Hulk soy casi 30. Gracias el evento. Carallo. Aquel de tal y ya. Carallo. Has dicho lo cual. Vamos al rollo entonces. Vamos al rollo, sí. Venga. Llevar personajes que peguen de lejos. Sí, yo iba a llevar a Kate. ¿Pero lo llevas con build de distancia o...? Lo llevo con build de pegar. Así en general. ¿De distancia o en melee? No me acuerdo. Pero lo que cayese. O sea, no me pare a filtrar eso. He hallado una buena coincidencia. Project Omega. Ok, no es coña, ¿eh? No es coña, no es coña, no es coña. Hemos estado buscando radiación cósmica desde que volvimos del futuro. Seguimos sin estar seguros de qué es el arma exactamente, pero su radiación era más fuerte cerca de la tormenta. ¿No pensáis que Wakanda no va a cambiar los enemigos, sino que va a añadir dos tipos de Akai? Lo que dijeron ellos era que los bichos de AIM iban a quedar en segundo plano y que otra facción iba a quedar en primer plano. No, pero a ver qué hace. Después de lo que vi, no me huele bien. Lo último que había leído es que iban a meter más Watch Dogs y fueran unos así. ¿Y Watch Dogs? Ya es lo que te han pasado. Ya. También van a meter una facción más. Creo que Klaus solo es uno de los villanos, que va a haber más villanos. No sé. Con los Bones va a estar. Con los Bones es como un Taskmaster de la vida. Acabemos con el proyecto Omega. Un matado más. Ahora. Sí. La verdad es que será siempre. Klaus aún se le veía alguna movida. Ah, y rumoreaban. Bueno, rumoreaban. Habían... Dicen que habían visto por ahí indicios de que iban a meter a... a su lado de invierno. Vale. Eh... Nos falta uno. No dijo nada Chucu. No, Chucu, olvídate. Chucu está cenando. Vale, pues nada. Vamos a ser. Vamos a ser. Venga. Hemos venido a jugar. Tres. ¿What? Archivo de código en el proyecto Omega está a poco... Sí, hay algunas comisiones que te da... Bien, bien, salió Jodalcom. Perfecto. Así también nos da apoyo. Bueno, yo ya... A ver si me acuerdo. Tienes que instalar esto con el SSD, tío. El juego te lo agradecerá. Sí. Por cierto, tengo ya el The Walking Dead. El proyecto Omega se va a acabar. De las Ocras. Dejadme a mí el golpe de gracia, chicos. A ver. A ver si le he grabado algún vídeo un día de estos. No entiendo de película. A ver. Vamos a ver, chavales. Alcanza la puerta. A ver. Asegurad esa superarma a toda costa. Uuuu. ¿No tenéis más? Estáis yendo al grano, ¿puedes hacer? Yo sí. Vale. Yo sí que tengo que... Tengo tiempo limitado. Ok, yo sí. Y estáis largo. Decían que las Omega iban a ser entre 45 minutos y 2 horas. Estamos en el lugar correcto. Uuuu. Mira esa puerta. Sí, es una cosa desapercibido. Si la modestia no forma parte del vocabulario de IMA. Hagamos que se les caiga la fuerza ya de paso, ¿vale? Pues de puta. Hay un cofre con equipo cerca. Bueno, yo en el Gamma lo sigo viendo. Es una rotura. ¿Estás nerfeado? Sí, pues. Muy nerfeado no está. Eso es un chance que estamos de nerfeado. Con por para que todo el mundo podemos llegar. El búnker que está más adelante tiene un asesor. Me estoy reventando acá todo, Chris. ¿Tienes un cofre en el piso de arriba? Si te ves lo caro. ¿Dónde dices? En el piso de arriba. Te lo marca ya cuando llegas. Uuuu. Sí, ese rayo pinta mucho peor de cerca. Eso es muy poco ecológico. Vamos a entrar en el búnker. No, no. Uuuu. ¿Qué pasó? Tira un bombazo ahí de la hostia. No sé quién coño es eso, pero... Fuera. Venga. Vale. No quiero aplaudir. Vía libre. Se están abriendo las puertas del búnker. Buen trabajo a lo cual. Cuentado practicando. Cuentado practicando. Cuentado. Cuentado. Ya sabes. Cuentado. Un día de estos tengo que pararme a leer Todos los cacharros de Lora Que tiene esto Son una mierda Pero son muchos Ya que están Pues te digo que no te compensaré Los ponéis como una mierda La pena es que no haya un botón de reproducir todo Omega El potencial del proyecto Omega Va más allá de cuanto podáis imaginar Si tiene fallos Los corregiré No me gusta como suena eso Hostia En inglés Grande Que me pegan estos Debería haber un cofre aquí ¿Ves? Aquí No, no lo veo Bloqueo de seguridad al frente Habrá mucha resistencia Ah, nunca nos lo ponen fácil, ¿eh? Mónica lo está dando todo por frenarnos Pues tendrá que esforzarse más Salita Vale Hay que darle un botón Y luego darle hostios a un cacharro Fácil Correcto No puedo moverme Podría echarme una mano Alguien Salta de aquí Hay aquí un pulano grande Tirando cositas Que no mola nada ¿Dónde? Un centoide Sí Volando No, no vuela Pero es molesto Perdón Y no vuela ¿Cuál? ¿Qué es eso? Y no vuela O vino Y no van Ya está, ¿no? Vale. Rekichin. Ahí está la tropa. Aquí hay uno. Vale. Se ha levantado el bloqueo de seguridad. Muy bien, Avengers. Lo segundo es vital, gente. Se pide adelante. Hay un cofre aquí al fondo. Detecto una oleada de energía adicional en la sala que está delante. La doctora Rappaccini prepara algo importante. ¡Qué mierda! Hay que darse prisa. ¡Ay, los primos! Tenemos el camino despejado. El proyecto me restará desde esas puertas. AIM has initiated a test run of the Cosmic Cube. ¡Vamos, chavales! Pero, qué leches. ¿Qué? Méteme en el sistema Iberia que nos enfrentamos. Tiene que coger las cinco zonas, ¿vale? Ok. ¡Eh, eh, eh! ¡No me da! Ya te lo dije, es un fracaso. Pero prefieres morir antes que renunciar al poder. Te obligaré a hacerlo. ¡Oy, joder! ¡Vaya, bravo! ¡Joder! ¡Hostia! Que me lo puedo caer en el vacío. Eso no lo sabía. ¡Hostia! ¡Qué mover ese! Mete bastante duro, es. ¡No se lo mola nada! ¿Y ahora? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Dónde estás? ¡Sí, acabó! Aquí me voy a meter esto, pero no lo sé si no. La cosa va a empezar a poner su fea. Pero ya, con el doble salto. Sí, pero con el doble salto antes me caí y ya tomas por full. ¿Dónde está el A? ¿Dónde está el A? No lo veo. Es que el Ava va viejo en la pica de América. No lo veo. Desbloquear cada uno y romper los aspiradores. ¿Y por qué? Ajá. Y luego... Ya, bueno. Hora de enmendar las cosas. ¡Qué coñazo! ¡Ah, que está dándole el botón! Vale, vale. Aquí la chosa se está poniendo joder. ¡Uy, que me caigo! ¡Gracias! ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Tienes que desbloquear cada letra, digamos. Sí, ese sí, pero de partir de ahí... Pues cuando desbloques una, tienes que destruir los rectángulos que están aspirando la energía. ¿Lo ves? Arriba y abajo. Destruirlos, para que dejen de respirar energía y que hay viento en sube. Así que hay mucha tropa por aquí. Le pongo un poco los cojones. Vale, Cristian. ¡No! Me estalló uno en la cara. ¡Qué bueno! Eso dijo ella. ¡Vamos! Vente, manito. Venga, vamos a empezar a hacer. ¿Dónde están? Ah, arriba. Yo limpio esta mierda, tío. Ya está. ¡No! ¡What! ¡Ahí, ahora hay que revertar! ¡El grupo de contención es vulnerable a los daños! ¡Disparad! ¡El proyecto Omega termina aquí! ¡No hay ganas de morir! ¡Estáis desestabilizando toda la cámara de contención! ¡Habiendo visto el futuro, nunca se aseguro que no voy a morir aquí! ¡Fuera! Superescudo del café, martinio de Thor y flechas. Ahora empieza la verdadera batalla, ¿no? ¡Es hermoso, ¿a que sí? ¡Eh! ¡El fuego de la creación concentra! ¡Vaya! ¡Qué diablos pasa ahora! ¡Acordaos de matar a los pequeños minios para bufarse! ¡Mira! ¡No! ¡La humanidad se salvó! ¡La barrera demónica es impenetrable! ¡De nada se le cae! ¡Pero que es capaz de... ¡Oh! ¡Intente debo seguir con vidas! ¡¿Qué cojones?! ¡Es el claro ejemplo de potencial desperdiciado! ¡Tú estás como un reto! ¡Eh, que me falta el mío, el niño! ¡Voy a acabar contigo! ¡Eh, eh! ¡¿Y este bugazo?! ¿Qué pasó? ¡Te quedó tras el martillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó en la otra instancia! ¡Lol! ¡Hostia! ¡Sí, la p***! ¡Me voy a suicidar! ¡Venga, que cargamos esta p***! Pero igual si tiras... ¡Me voy a suicidar! Si tiras una heroica no te aparece. Porque hay ataques que requieren el martillo, sí o sí. ¡Voy a ponerle punto y final! ¡Voy a poner en paz! ¡Oh! ¡Es la mierda esta que explotaba todo! ¡Wow! Es que no tengo el Jolnir, no puedo... No puedo disparar. ¡Uff! Y sigo sin tenerlo. ¡Flipo! Pues tenemos que meternos en las columnas. Las columnas no... No hacen que... ¡Lui, que sí! Sí, soy yo también, perro. Igual es todo mentira. Las columnas no existen, son los padres. Ahora lo has comprobado. Yo me he metido detrás de columnas, antes de saber cómo fue el jefe. Y mochaba. Pues no tengo el Jolnir, me encanta. Cuando tiras las heroicas, ¿qué pasa? ¡Vamos! La tiro igual, pero no... Se acumula energía cósmica. Hay que detener más. No hay daño, 10, coño. Me va. ¡Joder! ¿Pero qué dices? Carga muy rápido, eso, ¿no? Sí. Son 10 segundos, si en 10 segundos no te has hecho el daño, son DLT, no hay más. O sea... Yo no puedo hacer daño porque no... Carga muy rápido, es que... ¿Dónde estás? Son 10 segundos, Charlie, no... No es que sea rápido, que son 10 segundos. Desde que matas al clon, ya se pone a cargar. Tienes 10 segundos para hacerle el daño. Pues hay que cargarse a esa mierda. ¡Vamos! Pues nada. Quiero a mi Jolnir. Quiero a mi Jolnir. ¿Dónde está ahora? Vamos. Lo voy a poner aquí detrás. A mí no me dio. A mí no me dio. Sí que funciona. Sí que funciona, ¿eh? Pues que se las va cargando. Ya, ya, ya. Pues a mí no me dio. Y se está agrandando. Uh, ahora me mató una de las leyes que me estaba enfocando. Bueno, no pasa nada. Ahora tendremos martillo, ¿no? Sí, no, pero aparte que ahora funcionará la... Ahora funcionará la estrategia. B4Win. ¿Cómo se puede saltar esto? Serio, ¿no? Vamos, caray. A ver. Ya te tomé el polvo. Es otro caso, joder. Y tú, matón. Eres emplea la función desperdiciada. Ahora hay que darle. vamos han caído sus escudos vámonos la próxima siguiente ola ah la tira le cortamos con el DPS sí es un DPS check al final ya os lo dije bueno eso te motiva ya os lo dije el jueves que era un DPS check porque ya lo hice este día te motiva a tener mejor el equipo pero os fiáis más de red que de mi ¿te gustó venir? era Forbes tío, era Forbes pues nada reddit, reddit sabe yo os puse en el grupo, es mentira, uy mierda, dale 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 se acumula energía cósmica, hay que detenerla siguiente bueno pues eso no es nada ahí cambia mucho la historia ves lo que sufrí yo el jueves, la primera vez que vine aquí con Hulk ¿ves? full melee no, eso nada no se puede estuve 40 minutos buscando la forma me quedaba sin la mierda de los pilares, sin nada, muriendo como la verdad tienen que meterle algo a Hulk para estos casos, ¿no? hasta que provee a Thor no, es que es un boss que con Hulk va mal o sea, eso sí eh, ahí va cargando vamos ya está vale joder, pero que cambio, o sea ahora que son estos son ahora faltaba el Jornir sí un poco, sí a ver, al final si tienes a un tío joder, de nivel en alto distancia que me come sigue con lo que estés haciendo vamos uff, vaya hostia, me dio archivo de código vamos ahora que ya, ¿no? ¿o qué? hay quien todavía ah, queda uno allí hay uno allí si veis clones de los pequeñitos, darle que no tenemos un fuego de daño no sois más que una pequeña molestia ahora, darle vamos ya está los ataques desestabilitan su energía listo a ver, ha murido bueno, a ver mi opinión o sea, significa suelta el cubo, Mónica su poder es mío te equivocaste, Barton incompleto el poder del cubo cósmico sigue siendo increíble ¿cómo puede ser tan intento? tan cerrado a la razón esta es la respuesta es todo permitir que te interpongas a eso ¿cuál es la desventaja? ¿cuál es la desventaja? ¿cuál es la desventaja? no tienes corazón las flechas aparecieron a través del suelo es magia Clint Clint del futuro ya no está Kate se fue se fue creo creo que he salvado la situación espero hola mi opinión esto es o sea es un diseño un poco blu porque si no tienes un personaje que vaya bien o sea, perdón si no vas en un grupo que vaya bien a distancia no lo pasas ahora si lo tienes lo pasas de risas claro por eso te han dado 8 meses es para que farmes y subas a los personajes no es una fase difícil si tienes un personaje subido bueno no hay que jugar eso es como todo no, pero digo me refiero la omega level esta pues bueno no, es que hasta por lo visto no es omega esto no es omega esto es del eventi esto no es omega no no entonces el primero omega que va a ser el señor el super sintoide seguramente si a ver voy a ver de que va el evento este de que hay de farmeo tras farmeo tras farmeo hacemos un cósmico de estos yo me voy para cama que son las 11 y 4 de la noche que cósmico las fases del evento las cósmicas las que tienen el icono amarillo amenaza cósmica hostia creo que dices esto es de exóticos si claro cada uno da un exótico para un personaje si lo tenéis a más de 120 de poder si no os da uno normal bueno queda claro para uno los personajes osea es un exótico para cada uno de los personajes tienes que hacer claro tienes que completar para cada uno de los personajes vale vale pero si no tiene nivel mínimo espérate aquí pone hay una misión que es todavía lleva el cubo cósmico al hormiguero si si esperad que salgo tenéis que ir ahí y ver cómo termina la historia vale esperad pero me salgo primero del grupo si no me vais a cargar la misión lleva el cubo cósmico al hormiguero bueno esta la faz saliste si si ya está listo pues vamos a ver el epílogo entonces ya la marcaste ¿no? si vale yo nada yo es que desde que no me he cambiado ni encima vale yo digo de ver esto hacer una cósmica y ahí dejó de grabar ya porque el resto es formeo sin sentido el resto es jugar si o sea disfrutar y tal pero es que hacía falta más vida seguimos en la misma yo les voy a dar le voy a dar la opción yo espero Wakanda cambie yo espero que Wakanda cambie o que por lo menos mira ya si me meten las las colmenas multi pues ahí ya por lo menos joder las colmenas son más listas individual tío me parece una fumada muy gorda a ver si cae para la semana que viene bueno como la semana que viene todavía hay eventos incapaces de dejarlo un poco más me dieron el logro que uno de los esconderemos el cubo cual era pero necesitaremos otra intensiva de paz salvador del pueblo yo eso me pone 7 perdí la mano tantas veces ajá si no me lo tomo a la ligera conseguir el proyecto Omega es una victoria para la resistencia la de abrir cofres de ADN seguramente pero hay que saber usarla y las colmenas y las colmenas y las colmenas las colmenas en cuanto este es un multijugador se hace porque cada semana se hace 4 ¿qué significa eso? ¿hemos cambiado el futuro o no? es verdad y ahora con furia porque furia estaba en el futuro ya lo sabrá y se cargaron en el futuro no no quiero no quiero más viajes en el tiempo pero furia siempre sobrevive oye siempre tiene las para matar entonces encontraremos la furia el pelo de Kate me está haciendo cosas muy raras juntos si si, si, si se mueve como el Medusa ahí va Ultron Ultron parece, ¿verdad? si justifican Ultron con el cubo cósmico ya ¿ahí se abrió la puerta? si ojo que bonito pero eso o sea sería un power-up muy bestia para Ultron ¿no? no, sería realmente como se convierte en Ultron de la hostia porque se mata a un renadio bueno chicos venga hasta tu vez venga, chao bueno pues mi resumen es ese me ha parecido si tienes el nivel bien si no tienes si si tienes el nivel o sea da igual en el Guild Wars si tú vas con el nivel aunque tengas el equipo como no lo sepas jugar te vas a tomar robo si o no o sea tú lo sabes perfecto yo no se ve a jugar y muchas cosas mi puta idea aquí fuera aquí sabes si al final la machacar pim pam pum el mismo si tienes el plan potencia para que no te delete one shot si no la tienes perdiste o sea es que es así tampoco tuvo tan mayor complicación de hay que hacer esto hay que hacer lo otro no sé qué si no eran mecánicas ni nada la única y la única fase que cambió fue la última fue lo del final de todo no sé a mí me esperaba más me esperaba más incluso que el combate tuviese plataformas que te pudieras cargar algo no sé cositas así al final el único problema que te mataba de un golpe era su ataque particular y fuera no sé claro por eso te digo y el ataque ese realmente si no tienes para tal o te escondes bien y te vas limando y aguantando tal o fuera yo aborto también ah tampoco vas a hacer esto che es que a mí me rayan las fases estas de toda la vida tío hay que quedar en un día en plan de relax y si no retomamos el el sí porque yo este juego sinceramente le voy a dar hasta Wakanda como Wakanda me saque dos dos malos nuevos una roya de tres horas y lo vendan como una expansión a mí ya me parece una tomadura de perro ¿sabes? entonces yo espero que eso cambe porque bueno lo han dicho a ver en agosto que hay pero no yo ya visto lo he visto yo es que para cuando salga Wakanda voy a tener todos ya a tope de power entonces yo ya no yo es que no lo estoy lloviendo porque me raya la cabeza hacer lo mismo una y otra vez pero tú sabes el tiempo que pierdes decirlo sí y bueno yo creo que pues ahora el estado de los juegos ahora el Battle of Game 3 lleva casi un puto año en Early Access sin cambiar a nada y ya dijeron que muy seguramente se vayan para el 2022 es que me parece la tomadura de pelos a mí me parece o sea no lo sabes entonces o sea ¿qué cojones estás haciendo? estás cobrando 60 euros por el rollo que te dura tal y no, sí lo vamos a mejorar no sé qué tú viste otro rollo por ejemplo sabes lo de Filo Filo estaba trabajando en un juego ¿no? sí pues ahora que a parecer el estudio va muy mal y no sé qué ya no está allí y yo creo que no sé si lo van a poder acabar tú imagínate la peña que hizo el Geek Start y eso yo creo que eso se está dando cada vez más es que no es tan sencillo o sea no solo es saber y tener la idea y tal sino que todo encaje para poder hacerlo o sea yo flip cada vez más en todas las putas empresas te sacan un rollo págalo primero y después ya lo haré ¿qué estoy flipando con eso? flip y bueno y los otros números uno también que el juego está muy bien pero joder los del Long Dark el problema del Long Dark creo yo fue que cuando sacaron al principio de todo el modo survival vieron que mucha gente se metía y pasaba horísimas en el survival y dijeron joder no hay prisa con la historia el survival ya vende 5 años y aún no salió no el último sino el penúltimo capítulo por favor y aún encima la peña se pone bravísima si en el foro dicen algo o alguien hemos encontrado una instalación donde Ima se prepara para sacar otro falso reactor pero bueno todos sabemos lo bien que acabó la última hay que detenerlos posibilidad estoy libre el jueves por la noche bueno bueno pues ahí vemos si hacemos algo más del evento o tal o tal o lo que sea vale ¿qué tal? ¿qué tal la niña? ¿bien? sí está muy dormido en estos días porque allá atrás estuvo mal de la garganta tuvo unos días de fiebre y ahora ya no tiene fiebre pero está muy zombie hay que dormir mucho bueno es normal sí pero es poquillo a poquillo sí me dijo me dijo también que habías comprado un coche sí porque la última vez que fuimos a a Ponta Veda no nos dejó exactamente vendidos es que el viejo no tiene o sea el aire acondicionado no funciona y la vez que le llevamos a recargar el aire nos dijo el tío mira le llevo metidos no sé cuántos litros de aire y sigue sin enfriar así que debe tener algo pero claro no sé qué es podría verlo podría ser poco podría ser mucho no sé qué y ahora ya dijo no no a este coche no se le metemos y nada fuimos a Pontevedra sin el aire la ida bien obviamente porque era por la mañana pero a la vuelta la niña sudando como una loca se bebió dos biberones de agua del tirón el coche por dentro empañado de toda la humedad del sudor y tal que se iba concentrando o sea no se respiraba ni se veía la carretera con el sol porque el sol y el empañado un circo y al final ya fue la de nada esto es insostenible y mi padre dijo joder pero porque no pegáis uno que total lo financiáis y vais poco a poco y ya está y hoy nosotros decíamos joder es que estábamos viendo y lo típico que te dicen las propias de de las o sea de los de los de los fabricantes lo de pagas no sé cuánto x meses bla 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 y el último mes una cuota de te quitamos el coche y claro lo que te anuncian en la tele y lo que te anuncian en los coches de exposición en los estados comerciales y tal siempre es 200 o 300 al mes y luego al final pum de golpe 4000 cosas así y no queríamos eso y al final nada preguntando y tal pues en el concesionario en sí sí que nos daban la opción de un crédito normal y corriente y fuera y entonces con eso sí que era un coche nuevo nuevo pool o segundo porque en segunda hay cosas o sea hay muchos de kilómetros y tal y está muy bien yo también sí pues que para andar con la cría y tal queríamos un coche en el que nos fiásemos no uno de a lo mejor tiene achaques que no nos han dicho y a saber cuándo no el equipo ya no es una amenaza yo también necesitaremos todo el control de su sistema tú te manejas con él yo lo pillaste o sí lo único que me cuesta un poco son las cuesta arriba porque como tiene el tema este de no tener que frenar para que no vaya para atrás y tal no pilló bien cuando está tirando y cuando no te da un margen al principio para arrancar pero del resto ya vamos y lo de ir a 120 automático por autopista esos manos de Dios me mola eso no me mola ellos no lo utilizo yo sé yo sé el control de crucero no lo puedes poner como limitador o lo puedes poner como control de crucero y vamos viciadísimo eso la droga si veo que un tío claro si veo que un tío se me está acercando es que va lento lo adelanto si veo que un tío no se me está acercando ni me molesto voy detrás y fuera y solo cuando tengo que aminorar por cualquier cosa a veces ni siquiera piso el freno lo que hago es dar al botoncito para desactivarlo y que vaya frenando con el freno motor por no estar acelerando y cuando eso le vuelvo a dar al botón y fuera a ver yo soy muy bestia con el tema de no hacer una mierda si fuese por mi tendríamos directamente el cambio automático automático pero bueno tenemos manual todavía el rollo si el rollo es grande sobre todo lo peor del coche nuevo es el volumen porque al final es un C5 y eso es inaparcable en ciudad por eso te digo sobre todo por el ancho porque bueno entre el largo al final si tienes las cámaras y no se tiene que su cuanto si al aparcar es muy cómodo muy cómodo con la cámara el problema es eso encontrar un hueco en el que entre encontrar un hueco en el que entre y pueda salir no vas aparcado eso es el problema es en los garajes y tal ahí con el ancho esos tanques yo creo que lo pasan madre y Coruña que te está quitando cada vez más sitios para acá pero bueno al fin de cuentas en ciudad casi no tocaba el coche yo la verdad sí que lo uso un poco más pero yo casi solo uso en autopista entonces realmente lo usamos más para viajes que para mover está claro que si no te pasa algún rollo así no pero es eso que si no nos íbamos a acabar matando por no tener el aire en el otro ya bueno supongo que acabarían acabarían arreglando que el propio tío del taller te diga no sé cuánto me va a llevar a encontrar lo que es y no sé cuánto va a costar repararlo ya no da muchas expectativas de hacer nada y luego que no es lo primero de eficaz que algo o sea las defensas se le caían a veces que no estaban las objeciones mal luego ahí atrás nos encendía una de las luces a veces sí a veces no lo íbamos a reparar volvemos a casa volvemos a encenderse yo tengo problemas en la ITV alguna vez no en la ITV no bueno en la ITV me pusieron una vez como falta leve la luz y yo joder pero se lo acabo de reparar y resulta que nada internamente los cables hay alguno pelado y locuras así y hacía contacto cuando le cuadraba y al final es la de joder es que no está bien por ningún lado y no da confianza ya y nada lo peor es que te puede dejar metido el aire fue la gota que colmó el vaso y ya está y eso ya te puede joder y nada bueno pues ahora con calma y nada y hasta disfrutar las vacaciones que te quedan hasta el 3 bueno pues aprovecha aprovecha para hacer lo que lo que me vaya dejando hacer la cría bueno pero digo tienes que compaginar ahí si si hay que intentar yo no me cajo yo feliz lo malo fueron los primeros días que fuimos a León a visitar a la familia que quedaba allí ya y ahora pilló también o no pilló entre el festivo un día de uso personal que tiene y tal ni siquiera uso vacaciones porque fue de jueves a domingo pero eso nos pilló la niña con lo de la garganta y al final no dormimos una mierda y bueno fue bastante agotado y yo a un guay que llego aquí descanso pero es que ya llego y hoy guardia de 24 horas ya o sea que no pilló vacaciones todavía gasto algunas a principios de año y ahora no las va a juntar contigo las va a pillar después o lo que sea va a pillar después unas pocas a mi me quedan 5 así creo ah bueno ya quedan más allá por coger que a mi vale vale bueno pues poquillo poquillo ahora que a ver si abren y ya quedan voy a ver si monto algo para hacerle el cumpleaños aunque sea comer ahí en algún lado a ver si estos días me pongo para que pueda infiltrarme en el sistema de seguridad no te calientes porque pero bueno poca gente pues se puede sí nada estaba pensando como muchísimo 10 igual menos a ver tengo que revisar bueno ya te estoy inventando cuidado hasta luego mantenga el control de los terminales para que ima no pueda expulsarme de sus sistemas que tal todo pues nada aquí recién operado operado me he quitado un tapete ah bueno nada a recuperarse sin más descansar lo más molesto de eso realmente es que te pillas sin haberlo pero luego lo que es la recuperación y la operación son rápidas no hubo complicaciones no llegar quitar y fuera pues nada entramos aquí a frenar el evento y la batalla del jefe final nos ha decepcionado mucho la primera vez no conseguimos que funcionase o sea que saliese bien por culpa de un bug no por dificultad que Aitor se dejó el martillo en otra parte y y la segunda ya con el martillo de Thor y todo flechas y tal cayó en 0, y nada me esperaba más mecánicas la verdad sobre todo porque la gente iba diciendo muy lo de uh si esto es el cambio a seguir no se que tal y cual y bueno a ver si está mejor que nosotros pero porque los otros son mierda no porque está bien y claro es innegable comparar el jefe nuevo con con maestro pues no hay color pero porque maestro recupere el control del terminal si puede y ma está intentando eliminarme de sus sistemas me va a cagar no es de ayuda gracias estoy en la red de seguridad de IMA que tenía que tenía esto doblado como repite que te escucho muy bajo que tenía pero tenía la cesta doblada son pocos va a ser pan comido lo conseguiste y no la podemos enderezar ella sola ¿cómo? repite otra vez que no la puedo enderezar ella sola que tengo que ir yo hasta allá a ver voy a mirar aquí IMA tiene un reactor ARK cerca destruyalo debería haber un cofre con equipo cerca derribadlo quizá esto no sea tu enemigos se van a enterar estaba mirando a ver que fuego podía pillar las rebajas no de para 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 tienes también el como se llama ese el el reactor se alimenta de cuatro nodos de energía al eliminarlos se debería destruir el reactor estoy escuchando bajísimo espera que la voy a bajar al volumen gastro ajustes sonido yo más no puedo más alto no puedo que desperto a mí ya ya vale dime lo que te estaba diciendo eh 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 como se llama es de amazon el juego ese ah el new world nada eso no lo tengo eso lo tiene Aitor pero todavía está en early yo de momento tengo mucho juego si pillo algo algo que esté ya en versión final el resto que maduren con calma que yo ya tuve bastante testé últimamente aún estaba comentando antes Charlie lo de los últimos juegos que pillamos de Kickstarter el Baldur's Gate que estuve a punto de pillarlo y todo se está yendo a la eternidad otro bueno y luego mis pozos de tiempo claro que no se me ocurre otra cosa ahora en vacaciones que ponerme a jugar las campañas del Heroes of Might and Magic 5 por si no me llegan las cosas que tengo ahora voy a coger también las de cuando tenía 20 años excelente otro nodo de energía no se torne a no estar hablando con choco no se se ve a mierda se confunda pues también después ya más se ve 2 2 2 2 me parece correcto ¿ves? ¿eh? no sé que habría subido el principio aquí el fallo voy a pegar lo que se me pide ahora pero esto ya fue capricho de salida fue el Guilty Gear nuevo para poder manquear online a juegos de lucha y y caer en evidencia ante todo el mundo gracias Avengers seguiremos rastreando instalaciones de IMA lo último que necesitamos es un reactor arc altamente inestable entre manos pero bueno y sigues con Magis técnicamente sí ahora realmente llevo mucho sin entrar a ver el concepto me sigue llamando mucho pero es que quiero poder darle tiempo y no acabo de sacar tiempo y hay otros que están completos que me parece más interesante tener más al día y luego eso que juego juegos de hacer a polca así que no sé algún día es como el Genshin Impact también le quiero dar también está instalado ocupando espacio pero tampoco lo estoy dando la vida es dura me hacían falta tres o cuatro vidas y un por encima y atrás pillé cascos de realidad virtual así que nada vamos a usar casco y hay un por encima